Viva la feria Viva la erosión Viva la vida Y los amores De mi comarca Viene la canción Viva la luz Viva la vida Y los amores De mi comarca Viva la feria Viva la plaza Viva la erosión Vivan los cerros Pintarajianos De mi comarca Viene la canción Viva la erosión Vivan la vida Y los amores De mi comarca Viene la canción Viene la canción Viva la erosión Viva la erosión Viva la vida Y los amores De mi comarca Viva la vida Y los amores De mi comarca Viva la vida Y los amores Viva la vida Viva la vida